El día que supe que llegabas a nuestra vida Y desde ese momento no has hecho más que traer a esta casa Ilusión, felicidad, alegría Así que no te imaginas las ganas que tenemos de verte ya Estos nueve meses contigo han sido maravillosos Sentirte, tocarte, saber que estabas ahí Que yo ya no estaba sola Saber que una nueva vida se estaba formando dentro de mí Dentro de mi cuerpo Todavía me parece increíble Que te hayas formado ahí Que estés a punto de nacer Que te vayamos a conocer A poner cara por fin No imaginas las ganas que tengo de abrazarte Me emociono solamente de pensarlo Y me quedan solo unas horas Para poder vivir ese momento No te voy a engañar Acabo de romper aguas Y tengo muchísimo miedo Me he puesto súper nerviosa Es una sensación muy rara Ya no voy a volver a notarte dentro de mí Vamos a ser dos en vez de una Un mismo cuerpo Ay, Sofía Esta aventura acaba aquí Pero vamos a empezar una nueva Que estoy segura Va a ser muchísimo mejor Papá y mamá te están esperando Pero hay alguien más El pequeño sinvergüenza Que lleva nueve meses hablando de ti Tocando la pancita Dándome masajes Esperando a su hermana Y dentro de unas horas Por fin la va a conocer Vamos mi vida Te estamos esperando Ahora empieza lo mejor Te quiere mucho mamá Sofía Temperándote Temperándote Temperándote